señores señores inundaciones en california grandes está horrible no se puede manejar voy manejando porque tengo que llegar a casa si no estoy en el freeway pero literal en el freeway hay áreas inundadas los wipers para limpiar prisas no se dan abasto se nubla el vidrio de la truca está feo si no tiene que salir no salga está horrible muy feo muy feo muy feo para estar en la calle miren aquí está otro río en el otro río aquí en el freeway lo malo es que orarlo en una chaparrita en una troca chaparrita eso es lo malo pero bueno así es la cosa ahí les mantendré informados con más videitos cuídense y no salgan aquí en el área de san diego por todo san diego hay inundaciones alertas de inundaciones y la lluvia continúa la lluvia continúa mis amigos miren lo que es california y abajo el agua sigo en el camino no me rajo si escuchan la lluvia es muy fuerte muy muy fuerte miren saco para ir por unos panecitos chocolate caliente a la cama no va a haber películas vamos a dar el abasto los limpiaparabrisas ya no va lo bueno que ya me voy a salir aquí así está el asunto En el teléfono no se alcanza a apreciar Pero el freeway literalmente Está como una pulgada o más Lleno de agua Y a su hijita Así es pues amigos Miren, miren, miren No se mira nada Pues amigos Yo ya salí de, ándale, atraviesate Yo ya salí del freeway Ando en la calle Y a lo lejos miro ambulancias Policías Espero que no haya Sea un accidente Pero pues Que más va a ser cuando uno ve eso Son los policías aquí Se me mueve el El teléfono Lo que lo Lo pongo Donde va Y no se queda Vamos a ver Que pasó Va por ser chismoso Pero pues ya voy en el camino Eso nomás para que vean que sí Está peligroso No se ve al 100 Que pasó Les voy a poner en un lado Espero que no se haya caído nadie al río Andan buscando en el río A ver el río Un río que nunca lleva agua amigos Va hasta casi desbordarse ahorita No se los pude mostrar Porque estaba del otro lado Pero espero que no rebasen los puentes Porque te voy a pasar por un puente Espero a ver si puedo ahorita grabárselos Ahí mi secretaria que viene luego de mí Que es mi hija Me lo va a grabar El río Miren al fondo allá Los árboles de río Miren el río Ese río Y así se llama creo Seco Miren nomás No les digo Está horrible La lluvia Bueno Hermosa pero peligrosa A ver si al ratito Les puedo grabar más Porque Es peligroso Manejar y grabar Aunque Vamos en la calle Ni a 10 Ni a 20 kilómetros por hora Pero De todos modos Hay que seguir las reglas Ahorita les grabo Ya que pueda colocar bien el teléfono Miren amigos Ahí esa esquina Está inundada Ahí se ve Esa esquina Ahí es una coladera La coladera no se da abasto Y ahorita vamos a atravesar aquí la calle A ver como nos va Y ahorita vamos a atravesar aquí la calle Y ahorita vamos a atravesar aquí la calle Y ahorita vamos a atravesar aquí la calle